Agradecerles el espacio y saludar a sus audiencias. Informar a la ciudadanía que a partir del día de hoy ya se encuentra habilitado y en funcionamiento el módulo CIBE en el edificio de Presidencia Municipal. Se encuentra ubicado en la parte de los portales, en donde habitualmente se encuentran ubicadas las ventanillas para el pago de predial. Y tendrán un horario, tendrán un horario, este módulo para la recarga de tarjetas CIBE de lunes a viernes de 8 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 3.45 de la tarde. Y los días sábados de 9 de la mañana a 12.30. Y aquí en el módulo se podrán hacer consultas de saldos y también se podrán realizar recargas. Pues bueno, nada más pedirles amablemente que nos puedan ayudar a informar a la ciudadanía de que ya se encuentra habilitado y que podrán hacer sus recargas con mayor facilidad como se hacía anteriormente aquí en el edificio de Presidencia. Este módulo es uno de los compromisos con el transporte, ¿verdad? Este módulo es uno de los compromisos que se generaron para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El módulo de Presidencia, como comentaba anteriormente, había un módulo aquí en Presidencia. ¿Sabe cuántas recargas se realizaban en ese módulo y cuántas esperas en este? El módulo de Presidencia, ahorita honestamente no traigo la estadística a la mano, sin embargo, sí tenemos conocimiento de que en su momento el módulo de Presidencia Municipal era el módulo que más demanda tenía de todos los módulos existentes respecto a CIBE. Entonces, pues, consideramos que es un punto importante, era importante retomarlo como, de manera, como antecedente, una vez que se retiró, generamos un dictamen en la Comisión de Movilidad para reactivarlo. ¿Por qué? Que consideramos que era, que es uno de los módulos más importantes y de mayor accesibilidad y facilidad de acceso a los usuarios del transporte público. ¿Cuántos módulos hay? Te consigo el dato, con mucho gusto les paso ahorita la información sobre cuántos módulos están funcionando actualmente. ¿Solo recargas, verdad? Solo recargas y consulta de saldos. ¿Expedición de nuevas tarjetas, no? La expedición de nuevas tarjetas sería en el centro habitualmente, en el centro que está habilitado para ello, en la calle de Luis Cortázar. ¿A la empresa no se le genera ningún costo, regidor, nada, por parte del municipio y, pues, por el espacio? No, no se le genera ningún costo, pues, toda vez que la finalidad es ayudar a la ciudadanía. Bueno, bueno, además, no se requiere algún recurso adicional, dado que ahora tienen una tecnología más portátil. La recarga se realiza a través de un equipo celular que tiene tecnología sin contacto para poder validar las tarjetas y no se requiere más que la persona que está atendiendo y el teléfono celular para hacer la consulta de la recarga y el saldo.